Yo lo escuchaba y la verdad que para mí es más que, hablo como argentino, como ser humano, yo en Marlina tenía 12 años y yo veía pasar a los soldados que estaban en mi escuela, que les dábamos de comer, o en careta. Nuestro soldado es una trinchele que llevamos en arrizo, o algo, o sea, ustedes tuvieron en el marido, tuvieron en la frente, pero hubo un pueblo, que poco estén peleando, un pueblo que lo bancó, más allá de funcionar, más allá de los militares, pero nosotros somos, estamos orgullosos de ustedes, de nuestros soldados, estamos orgullosos de los compañeros que cayeron en Marlina por nuestra patria. Así que bueno, yo más que nada agradecerles el nombre de esos cientos de compañeros, miles de compañeros que por ahí no pueden entrar acá, y decirles que nosotros somos parte también de esa historia, pero es que lo protagonizamos. Así que yo más que nada agradecerles a ustedes, a los compañeros de Santa Cruz, así que bueno, espero que vayan a la lucha en Marlina, orgullososamente, y bueno, y a la vuelta que tenemos esperada, un fuerte abrazo. Gracias. Hubo soldados que para nosotros fueron y siguen siendo un orgullo, y porque además la lucha por la soberanía sigue siendo una lucha permanente. Y el homenaje que le hacemos a los trabajadores del Estado es combatientes de Marlina. Y a los trabajadores del Estado, no siendo soldados, pero que realizaron tareas en el Teatro de Operaciones en Marlina, también los queremos homenajear. Por otro lado, esta decisión de ustedes, de este grupo de excombatientes de Malvinas, de Berazategui, que han tomado esta decisión de viajar, como lo vienen haciendo otros grupos de excombatientes desde hace un buen tiempo, que nos han ofrendado esta posibilidad de acompañarnos, y por eso que para nosotros es muy importante que nuestro compañero Sergio de Verónica vaya en representación, acompañarnos también el excombatiente de los que fueron trabajadores del Estado que prestaron tareas en el Teatro de Operaciones. Y el compañero Carlos Acosta, secretario general de Arte, de la seccional Berazategui, pueda ir a acompañarlos en nombre del Consejo Directivo Nacional de nuestro gremio, que para nosotros se lo agradecemos enormemente. Nos da la posibilidad, cuando empezamos el 30 de marzo de este año, los homenajes no lo hicimos cualquier día, porque lo hicimos conmemorando esa gran movilización del 30 de marzo de 1982 que enfrentó la dictadura dos días antes de Malvinas. Para nosotros, soberanía nacional y soberanía popular son dos cosas que van con un plazo. No imaginamos que podríamos estar terminando el año realizando un homenaje a nuestros excombatientes en las trincheras, en los pozos, en sus lugares de combate, en los lugares donde dejaron la vida, en muchos de ellos. Entonces, nosotros sabemos, como trabajadores, que cuando soñamos, lo más lindo de los sueños es después es trabajar cotidianamente para hacerlo realidad. Ustedes están haciendo realidad la perspectiva de nuestra soberanía y este viaje estoy seguro que, así como nos enorgullece a todos nosotros, a ustedes por dentro los tienen que enorgullecer mucho y, bueno, esperamos que compartieron, que sea un cachitito de esa emoción que ustedes están sintiendo y que van a transitar en estos días en que van a volver a pisar la tierra ese terror de soberanía que son las Zinas Malvinas. ¡Suerte y adelante, señor! ¡Gracias! ¡Gracias!